Al señor jefe de la Consejería de Juárez, la verdad es que la ira por tener el barco del superinturismo de 20.18.19.20 su sería sueltas y investigaciones que se inviten ante la vida de la acusión genética a cargo de la Fiscalía de Cuadra Verónica González a fin de solicitarle que personal a su cargo de forma urgente deberá ordenar la desocupación en un plazo de dos horas una persona que se ha permitido con toda la libre circulación del tercer puente de carretero Roque, el Chicolete, la dono Roque. donde de acuerdo al informado hay un grupo de personas pudiendo con la circulación. En sí de dicho caso, el sindicato desalocado voluntariamente de la vía pública deberá proceder al desalojante de las personas que se encuentran impidiendo la libre circulación de la vía pública antes identificada, con la exclusión de los resistentes y el patrullo de la Fiscalía. Únicamente el caso de ser escritamente compensable a los documentos de la crisis de la Corte. Todo eso bajo los recados necesarios para evitar la violencia de la física de las personas especialmente si hubiera mujeres y menores de edad y evitar cualquier afectación en la propiedad. A su vez, la ciudad policial que lleva adelante la amenidad no podrá concurrir al lugar bajo ninguna circunstancia provisto de armas que utilicen proyectiles de plomo. Deberá usted asimismo evaluar la posibilidad de convocar en forma preventiva a ambulancia o personal sanitario que se encuentre disponible en la zona y considerarlo necesario a fin de prevenir cualquier inconveniente que pudiera presentarse. De cual manera, deberá encargarse de alertar al personal de bomberos si de su análisis surgía esa necesidad y recordar a los menores de edad mediante el avicio pertinente a Acción Social y o Defensoría de los Derechos de Vivir en la Adolescencia. Se deberá proceder a la identificación de las personas que se encontraban en el corte, racculando al corte, pero asimismo deberá realizar todas las diligencias a fin de contratar el Deputado de Acción, Acta, Minio Financiero y Defensoría de la Comunidad. Saludos a usted muy atentamente, doctora Paula González, fiscal de Casa.